De inmediato nos trasladamos a Cajamarca, donde la temporada de lluvias cobra sus primeras víctimas. Padre e hijo perdieron la vida tras desplomarse su vivienda mientras dormían. La muerte los sorprendió mientras dormían. La familia Palco Herrera atraviesa los momentos más difíciles al perder a dos de sus integrantes. Las continuas lluvias y por consecuencia en la humedad debilitaron los cimientos de esta vivienda, generando su caída, llevándose entre los escombros a Manuel Palco García, de 52 años, y a su menor hijo, Walter Palco Herrera, de 16 años. Los otros cinco integrantes se salvaron de milagro, así lo relata uno de los sobrevivientes. De dos minutos ingreso para dentro de mi cuarto y escuchaba como sonían gatos, ratas, salía la tierra. Entonces yo salía más tierra, más tierra, entonces yo me curí la cara y Walter estaba, mi hermano estaba cubierto la cara con toda la frazada. Y más caía, yo más me moví después de unos minutos, cayó toditito el peso, una sola vez. Yo estaba al pie y pedía, yo gritaba lo más que fuera, no me escuchaba nadie. Entonces yo a Walter, a mi hermano yo trataba de sacarlo de su mano o de sus piernas, y Walter no me hacía caso, solamente, solamente me moreaba nomás. Decía, ay, 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 sobre todo eso, yo lo jalaba, lo jalaba y lo jalaba y no podía más, porque yo también estaba atrapado con una cosa. La oportuna intervención de los bomberos y serenazgo evitaron una mayor tragedia. Horas más tarde, la Municipalidad Provincial de Cajamarca proporcionaba apoyo con los ataúdes y víveres, asimismo vecinos pidieron el asfaltado de esta calle para evitar que el agua se filtre a las viviendas de la parte baja.